Al menos una vez al día durante los recorridos por diferentes sectores de Barranca Bermeja, que adelanta la candidata a la alcaldía de Barranca Bermeja, Janet Mojica, se encuentra con realidades como esta, la que viven por ejemplo los habitantes del asentamiento humano llamado Mano de Dios ubicado en la Comuna 3. Este tipo de situaciones que van en contra de la dignidad humana denotan la necesidad de abordar el déficit de vivienda de una manera más comprometida y honesta. Lo que se denota una vez más es la ausencia de una política de vivienda seria que responda a las situaciones tan difíciles que está viviendo el pueblo barranqueño. Mano de Dios no tiene alcantarillado, ni pavimentación, ni legalización, pero sí decenas de niños y niñas que requieren condiciones más dignas para vivir. Este es un claro ejemplo de la crisis de vivienda que padece Barranca Bermeja. De esta manera Janet Mojica muestra su compromiso con el desarrollo de la ciudad. Barranca Bermeja sin desigualdades es uno de nuestros ejes fundamentales a través de los cuales llevaremos oportunidades para mejorar educación, vivienda, salud, en especial a las familias vulnerables. Así Janet Mojica reitera su compromiso como alcaldesa de la ciudad para dar cumplimiento a su programa de gobierno Barranca Bermeja para la gente que en materia de vivienda propone vivienda nueva, legalización de barrios, titulación de predios, subsidios de mejoramiento de vivienda, sanamiento básico, pero sobre todo calidad de vida para los habitantes de nuestro territorio.